Este es un 2014 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Hyundai Blue Link, radio de satélites sin comerciales, una suspensión trasera Multi-Link, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo. ¡Gracias!